Esquiadores, ¿qué tal? Muy buenas, aquí Esquiades y Nevasport, otra semana más en una estación, esta vez en La Molina. Nos hemos venido a la estación que primero puso un remonte en España en el año 43. Y bueno, como ya hemos estado disfrutando del día, os lo vamos a mostrar. Para Esquiades y para Nevasport, ¿qué tal está La Molina hoy, la nieve y todo? ¡Ah, es excelente! Nosotros te disfrutamos mucho. ¡Qué suerte poder esquiar! ¿Cómo lo ves? ¿Qué tal está la nieve en La Molina? Bien, la verdad es que muy bien. La verdad es que está muy bien. Lo que pasa es que hay alguna pista cerrada, pero las que están abiertas están muy bien, la verdad. ¿Qué estabais haciendo? Cuéntame. ¡Ah, esquiar! Pero marcha atrás, ¿por qué? Porque mola y me gusta esquiar por aquí atrás. Solo ese cachillo del final. Chai Perpiñá, director de La Molina, cuéntanos cómo está la estación, qué tal la temporada. Bueno, la estación está bien, de nieve. Hemos tenido un invierno de nieve buena, de frío bueno. Y la temporada, pues un poco como todas, ¿no? Un poco día a día y paso a paso. Para Esquiades y Nevasport, ¿qué tal está la nieve? ¿Qué tal está La Molina? Pues está un poco de agua-nieve, pero a pesar de eso, bastante bien. Poca gente. Espectacular, ¿eh? ¿Qué tal está La Molina? ¿Qué haces? ¿Trabajando? Estoy trabajando un poquito. Estupendamente bien, porque nos ha venido a visitar nuestro más querido amigo, Roberto Puente. ¡Un saludo a los esquíales! Bueno, pues el esquí es un deporte seguro. Nos vemos la semana que viene en otra estación.